Donar sangre es una labor social que merece ser reconocida y exaltada, porque cuando donas parte de tu sangre se hacen evidentes tus valores y principios como ciudadano. El Hospital Regional de la Orinoquía agradece a los donantes que han confiado en nuestra institución y se han acercado a donar de tres a cuatro veces al año. En épocas de pandemia ustedes también son unos héroes. El banco de sangre de nuestra institución cumple con todos los protocolos y normas de bioseguridad para garantizar calidad en nuestros servicios, brindando seguridad en el donante y en la persona que recibe la sangre. Te invitamos a seguir donando. Hospital Regional de la Orinoquía, una familia cuidando de ti. Hospital Regional de la Orinoquía